Luego de que este miércoles Facundo Erpen comparara la primera victoria del torneo del Atlas con un título, el capitán del equipo rojinegro Leandro Cufré le puso hielo al asunto y dejó las cosas muy claras. Son tres puntos, no cambia absolutamente nada. La opinión de Erpen se respeta, para mí son tres puntos, para nosotros son tres puntos, no la comparo con nada, son tres puntos que es un partido ganado. Por su parte, Lucas Ayala dejó en claro que en este momento, lo que más importa con el tricolor, en su condición de jugador naturalizado y tras haber vestido la camiseta verde en algún momento, dice que lo más importante es apoyar al equipo nacional. Creo que es un momento complicado, lo importante hoy es que se tiene una oportunidad, creo que el día martes fue muy sufrido esa noche, para todo, para todo. Creo que ahora no se vale, no podemos recriminarles nada, ni podemos empezar a cuestionar un montón de cosas. Lo hecho, hecho está. Hoy el que está al frente de la selección, brindarle el máximo apoyo a los jugadores que se han convocado también. Aquí lo más importante y el único objetivo es que México vaya al Mundial, que se consiga ese objetivo. Por lo pronto, con nuevas dinámicas de trabajo, el Atlas continúa su preparación para enfrentar el domingo al Puebla, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, en la búsqueda, sí, de la primera victoria del campeonato, sí, fecha 14. Con imágenes de Federico Monclova, Mario Alberto Valdés, El Informador.